Hoy van a venir a llevarse el sofá. Este sofá que lleva 12 años con nosotros y que como veis está bastante, bastante, bastante dañado. Eso fue por el gato, nuestro amigo Kirby, le hemos retapizado los sillones que también están ya un poco, como veis, fijarse como está degradada la piel. Las costuras, luego también tiene un gotelé de pintura a lo largo del sofá y en el lateral puestaños también. Vamos, por todas partes. Lo vamos a retapizar, a ver qué tal queda después del trabajito. Es cómodo y no queremos cambiarlo. Así que eso es lo que hay. Estamos esperando la llegada del sofá reparado por fin. Aquí tengo a Lorena ya buscado su sitio. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Vamos a dejar esto por aquí? Sí. Bueno, terminado. Ya tenemos aquí el sofá. El sofá instalado y con una pinta bastante buena. Para lo que es una restauración no nos podemos quejar. Solo queda disfrutar nuestro sofá. ¡Suscríbete al canal!